El pasado fin de semana se presentó un hundimiento en la calle de Avenida González en San Isidro del General Producto de las Lluvias. Por esa razón la Municipalidad de Pérez Celedón acordonó la zona y realizaron los trabajos en el sitio, en coordinación con funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, debido a que en este lugar pasan tubos importantes. Acá tuvimos un problemita, un agua que se nos filtró en una alcantarilla de cuadro que existe acá. Hubo una rotura en la pared, entonces nos socavó la partecita de la carretera. Los trabajos a realizar van a ser un toga cemento, vamos a recubrir la pared de la alcantarilla de cuadro para darle solución al filtramiento y de ahí para arriba vamos a rellenar envase hasta solucionar el problemita. ¿Qué fue lo que se hizo? Lleva sus trabajos complicados, también pedimos paciencia porque hay que hacerlo bien hecho, de la mejor manera y para eso sí necesitamos colaboración también de la gente para que quede lo mejor. Vamos a mover la maquinaria que sea necesaria, los trabajadores, para que sea más eficaz el trabajo, pero eso depende del clima y cómo logremos avanzar. Estamos en coordinación también con el AIA, porque pasan unos tubitos ahí bastante complicados, entonces ellos nos están aportando también ahí. También otra situación preocupante es porque hay mucha vivienda cerca, es una calle muy angosta, hay mucha casa, hay muchas situaciones. Sí, claro, eso nos impide también, es una callecita angosta, hay mucho peatón, muchas personas viviendo por acá, entonces con todas esas cositas tenemos que ir lidiando para que el trabajo salga de la mejor manera. Y es que durante esos trabajos se colocó cinta en ambos lados para evitar el tránsito de vehículos, pero en esas imágenes captadas por SNS Noticias se puede apreciar cómo los motociclistas no respetan, principalmente quienes trabajan como repartidores o en servicio express. Tenemos, como pueden ver, las vallas ahí impidiendo el paso de los vehículos, más bien les hacemos un llamado a las personas, más que todos los motociclistas, de que ahorita que vamos a estar realizando los trabajos, obtengamos prudencia y respetemos la señalización que tenemos ahorita de que no trasciente por la zona, porque sí hemos estado viendo que la gente se nos brinca por ahí. Ya el paso por la zona fue habilitado prácticamente el mismo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!